En angustia a ti oraré Yo me postraré Mi esperanza está en ti Por tus fuerzas me levantaré En ti confiaré No me dejarás Solo en ti está mi refugio Solo en ti he puesto mi fe Clamaré a ti Jesús mi Señor roca mía Mi alma por siempre confía En ti esperaré Porque tú eres mi salvación Clamaré a ti En todo momento me cuidas La fortaleza que me guía De quien te merece A mi lado tú estás Clamaré a ti Clamaré Mi socorro de ti llegará Mi alma estará Abrazada a ti Solo en ti está mi refugio Solo en ti he puesto mi fe Clamaré 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 a ti Es mi Señor roca mía Mi alma por siempre confía De quien temeré Porque tú eres mi salvación Clamaré a ti En todo momento me cuidas La fortaleza que me guías La fortaleza que me guía La fortaleza que me guía De quien te merece A mi lado tú estás Clamaré a ti Clamaré a ti Clamaré a ti Es mi Señor roca mía Mi alma por siempre confía Mi alma por siempre confía De quien temeré Porque tú eres mi salvación Clamaré a ti En todo momento me cuidas La fortaleza que me guía De quien te merece A mi lado tú estás Clamaré a ti Clamaré a ti Clamaré a ti